decenas de migrantes en situaciones deplorables. Yo le agradezco mucho a nuestro compañero, nos vamos a enlazar hasta Veracruz con Gonzalo Santiago, corresponsal de Grupo Fórmula en Veracruz, con los detalles de esta terrible situación. Te saludo con mucho gusto, Gonzalo. Buena tarde, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Michelle. Ya lo adelantabas, el día de ayer el Instituto Nacional de Migración rescató a 148 personas migrantes que viajaban asignados en esta caja de trailer y que fueron abandonados justamente a un costado de la carretera federal Minatitlán, Córdoba, esto en la región sur del estado de Veracruz. Se detectó que este vehículo en el tramo de la Pinaja, Córdoba, pues se hizo una revisión a esta pesada unidad y al interior encontraron esas 148 personas extranjeras de nacionalidad hondureña, guatemalteca y también salvadoreños mismos que no pudieron acreditar su estancia aquí en nuestro país. Entre estas personas migrantes, que como te menciono, en su mayoría son centroamericanos, ubicaron a 23 menores de edad que no iban acompañados en el lugar que brindó la atención humanitaria a estos grupos de condición vulnerable y se verificó su estado de salud. Una vez ya concluido este procedimiento, los adultos fueron llevados a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración para realizar los trámites migratorios correspondientes, mientras que, Michelle, te comento que los menores de edad, estos 23, quedaron bajo el resguardo del DIF estatal y también de la Procuraduría de la Defensa del Menor aquí en la entidad veracruzana para continuar ya con su proceso migratorio. Además, te comento que el operador de este tráiler simplemente huyó del lugar y el vehículo fue puesto a disposición de las autoridades federales correspondientes. Si es que, Michelle, déjame comentarte que constantemente aquí en la entidad veracruzana pues casi durante todas las semanas se están registrando aseguramientos de centroamericanos y como bien lo sabemos, la entidad veracruzana por su área geográfica es prácticamente paso obligado de los migrantes que buscan llegar hasta los Estados Unidos, Michelle. Es correcto. Nada más por último, rápido preguntarte, Simado Gonzalo, ¿a qué centro nos puedes precisar migratorio? Fueron llevados. Sabemos que han tenido problemas, ya han cerrado algunos centros, ¿no? Lo que ha ocasionado o merma mucho la atención que se le da a los migrantes rescatados de esta forma. En este caso, Michelle, todas las personas centroamericanas migrantes son concentrados hasta la estación del Instituto Nacional de Migración allá en Acayucan. Es la más grande que se ubica aquí en la entidad veracruzana y a pesar de los hechos que sucedieron en el estado de Chihuahua, estas instalaciones del Instituto de Migración siguen operando al 100%. Muy bien, pues ahí está el reporte. Estamos pendientes de ti, de la información. Muchas gracias, Gonzalo, por los detalles. Claro que sí, Michelle, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias.